Y hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos en GeometryCraft Vamos a continuar por donde lo dejamos en el anterior capítulo Si recordáis el anterior capítulo me lo pasé bastante rápidamente En unos... en 20 minutillos ya me lo había pasado Pero yo creo que se fue potra, ya que es bastante complicado, no sé ni cómo lo hice Bueno, el caso chicos es que tenía muchísimas ganas de seguir con la serie Me encanta esta serie y sé que os gusta muchísimo a vosotros Así que nada, hoy nos toca XSETP ¿Cómo que título es ese tío? Bueno, vale Hoy nos toca este nivel, chicos, que pone que es un nivel insane, vale O sea, quiere decir que es más difícil que el anterior que jugamos en el anterior capítulo Así que... bueno, lo primero de todo Depende de lo que nos toque en estos... en este entrenamiento Vale, será lo que nos toque en el modo... en el nivel, vale Así que vamos a comentar... ¡Ostras, chaval! Vale, chicos, ya sabemos lo que nos va a tocar en el nivel Nos va a tocar bloques que desaparecen y aparecen cuando pulsas los botones O sea, tal que así... ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Dios, se me lo he pasado! Venga, 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 venga ¡Uh! ¡Ah, y luego desaparecen otra vez! No se quedan ahí en mi... ¡Ostras, chaval! ¡Uy! Bueno, chicos, el entrenamiento... ¡Madre mía! Me acaba de desvelar que van a desaparecer y van a... No, van a aparecer los bloquecitos... Un momento, ahí está Van a aparecer los bloquecitos cuando pulsemos los botones Eso es bastante complicado, pero ya os digo Yo hasta que no me pase este nivel no voy a salir de aquí Aunque tarde dos días De hecho, estamos a día 21 Si veis que lo tenéis el 21, bien Si lo tenéis más tarde, ya sabéis que me ha costado muchísimo de grabar Y de hacer Así que nada, chicos ¡Ay! Vamos a continuar O sea, vamos a comenzar Venga, va ¡Desead de suerte! Espero que por aquí no hayan cuadritos de esos que desaparecen No, por aquí no pueden haber cuadritos porque no hay un botón Y Minecraft todo se utiliza con los botones Si no, no se podría hacer todas las opciones que tiene ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Con las palancas, mejor dicho Vale, vamos bien De momento, vamos muy bien ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo me estoy pasando esto? ¡Tú! ¡Dios! Vale, vale, pues nada Casi, casi ¡Madre mía, tío! Si ya me es complicado eso Imaginaos Lo que viene después, tío Vale Chicos, es que Es que Es que llevamos casi 700 intentos En todo lo que llevamos de juego No está mal, eh Cuidado Es un juego bastante complicado Así que Yo creo que 700 intentos está muy bien Para lo difícil que es este juego Bueno Cuando me pase este Joder, tío Por hablar Es que no me concentro Cuando me pase Geometry Craft Enterito Voy a ser un dios Del parkour Porque Vosotros pensáis que es fácil Pero Pero por qué me Por qué me reaparece Mirando hacia la pared En vez de mirar hacia allí, tío Bueno Es para complicarme el nivel Simplemente Eh No es fácil, en serio Mira, jugad vosotros Y vais a flipar en colores O sea, es muy complicado Pero bueno Estoy aprendiendo mucho más Me cago en todo, tío Estoy aprendiendo mucho más Y me caigo al principio, tío Chicos Vamos a dejar de hacer tonterías Vamos a concentrarnos Que ya es hora Joder Venga, va Ahora tranquilos Si veis que no hablo mucho A veces Es porque Estoy en modo Concentrat Concentration Vale, va Aquí Aquí Es que no sé ni lo que digo, chicos Me acabo de levantar, lo siento En serio No es broma O sea, no me acabo de levantar Pero Como si me hubiera acabado de levantar Vale, vamos bien Vamos bien Pero tío Pero por qué me Pero por qué me ponen Es que tío, es que es de tontos ¿Para qué me ponen los bloques tan separados y tan altos? Me estoy enfadando, chicos Bueno, ya sabéis Que normalmente los primeros intentos Los intento hacer a la primera Sin caerme ni una sola vez Aunque eso es imposible Pero intento pasármelo a la primera Para ver si puedo Simplemente por si ocurre algún milagrete Y Parezco tonto, tío 700 intentos casi Joder No sé Por si ocurre algún milagro Y consigo pasármelo Pero es que no llego, tío No llego ni Es que no paso ni esta parte Entonces imaginas la otra Hombre, a mí Lo de los cuadritos que desaparecen En realidad Ahí donde lo veis Creo que se me da bien Se me da un poquito bien Porque No es tan Tan difícil como parece Es decir Simplemente tienes que intentar Madre mía Madre mía que me callo Que me callo la boca Madre mía que me callo la boca Que me callo la boca, tío Me lo pasé Paramos Joder Madre mía, chaval Dale, chicos Estamos por aquí ahora Bueno Concentración Soltamos, saltamos, saltamos Soltamos, saltamos Pero ¿qué me estás contando? Pero ¿qué me estás contando? Ay Porque había un bloque ahí, tío Que me están engañando Dios Chicos Dios, ¿eso qué es? Dios, que me lo paso Me cago en todo Que casi me lo paso Ah no, que faltaba un montonazo más Tío Madre mía Uff No lo habéis visto, ¿verdad? Casi me paso Lo de los bloques Que desaparecen a la primera, tío Venga, va Casi 700 intentos Voy a intentar pasármelo Antes de llegar a 700 intentos O sea Tiene que ser en este O en el que viene El número 700 Venga, venga, venga Venga, Triki Que tú puedes Estoy hecho un pro, tío Madre mía ¿Os recordáis antiguamente En los primeros vídeos De Team Skywars? Ay, de Team Skywars De Skywars Cuando me caía Porque no sabía ni pulsar O sea, increíble El avanzamiento Que he metido Tranquilos, tranquilos Aquí, aquí, aquí Y... Toma, ahí estamos Paramos y tiramos para adelante Bien Estamos a punto Me mandan mensajes en el teléfono Y claro, tengo la manía De cuando me mandan un mensaje Giro los ojos hacia allá Para ver qué mensaje me han mandado Pero no puedo mirar Porque si no la palmo Madre mía Madre mía Pero tío Queréis ponerme los bloques Que no los veo, tío Que no los veo los bloques, tío Tranquilo, Enrique Que lo estás haciendo bien Tranquilo Que la gente está contigo Dios Vale, joder ¿Para qué paras, tío? Me cago en todo ¿Para qué paras? Se lo tenía bien Madre mía He parado porque pensaba Que había un... ¿Cómo se dice? Estos cartelitos que hay Que te ponen para parar No me he dado cuenta, tío No me he dado cuenta No me he dado cuenta Pero casi lo consigo, eh Joder, tío Madre mía, tío Y todavía Y todavía en esta parte Chicos, me río Porque casi me caigo Vale Pasa que yo No sé cómo estar editando este vídeo A lo mejor he hecho un corte ahí No lo sé Ya veremos A ver, chicos De momento Ya me sé casi de memoria Estas partes, tío Yo no sé ni cómo puede ser Que me lo sé para memoria Solo he pasado tres veces por aquí Pero bueno Hostia, ahí siempre me río, tío Madre mía Madre mía Madre mía Chicos Estamos en la parte Que nunca me pasó Tranquilos Concentración Concentration Venga, venga, venga Pero qué Hace, qué Hace, qué Hace, qué Hace el nivel Vale, paramos Paramos Hemos llegado Y ahora Continuamos Tranquilos Tranquilos Dios, tío No me pongáis estos No Me concentro Me concentro Me concentro Me concentro Me callo Me callo Me callo la boca Madre mía Cómo he hecho eso Pero cómo he hecho eso Pero, pero quién soy Dios Vale Y ya me lo estaba pasando Madre mía Chicos Me falta poquísimo Para pasarme el nivel ya Pero cómo puede ser Si solo llevo cuánto Llevo de 10 minutos De 10, tío O sea, pero muchísima tensión En el cuerpo acumulada, tío Madre mía Es que me están poniendo Estos muy separados, tío Y yo así no sé jugar No sé jugar Madre mía, madre mía Vale, tranquilo, tranquilo Enrique, tranquilo Que esto te lo pasas ¿Cómo te lo va a pasar tú esto? Ay, madre mía Ay 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 No, tío Me he quedado a mitad otra vez No, a mitad no Menos de la mitad Dios Dios Que me está saliendo la primera Dios Vale, chicos No hay que fallar aquí ahora Si fallo Ya se acabó O sea En serio Quiero pasármelo ya de una vez por todas Tío, por favor Y eso que llevo un poquito de tiempo Menos del que me esperaba Madre mía Madre mía Madre mía Qué pedazo de sapote Dios, se me quita todos los corazones De golpe Chicos Por favor Desadme suerte Desadme suerte Por favor Por favor Por favor Por favor No, tío No, tío Pero es que ese es el final Me he suicido En serio, tío Lo que voy a hacer es mirar vídeos míos antiguos De esta serie Del primer capítulo que subí El segundo El tercero Para ver si era tan bueno como ahora, tío Porque es la verdad Es que estoy cambiando un montón Pero bueno, va Vamos a dejarlo de tonterías Vamos a subir aquí arriba Y a Dios Chicos Estoy a puntito de poder pasármelo Aquí se decide todo Si me lo paso O no me lo paso Por favor, Enrique Pásatelo, tío ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Dios Toma Toma y toma, chaval Madre mía Madre mía Madre mía Pillamos la estrella Nos vamos Ya quiero salir de ese nivel No quiero estar más ahí dentro, tío Dios Chicos Me lo acabo de pasar O sea He tardado poquito No he tardado mucho He tardado un poquito más que en este nivel Pero aún así Ha sido fácil Bueno, fácil Ha sido bastante complicado Pero bueno, chicos Vamos a poner la estrella Uy, le he dado la vuelta Bueno El siguiente nivel que nos toca es Insan Joder Qué pesadito con Insan Y tengo unas ganas De saber lo que habrá de aquí O sea Es que en cada nivel hay una cosa distinta, tío Bueno, chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis Like y compartir Se agradece mucho, mucho, mucho Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Chao, chao 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 Chao